Seventen vende casi 4 millones de copias de décimo mini álbum FML en un día. Tan solo un día después del lanzamiento de su décimo mini álbum FML, los rompescenarios del K-Pop Seventen están reescribiendo la historia del K-Pop mientras rompen récord tras récord. El mini álbum recién lanzado vendió 3,99 millones de copias el primer día, estableciendo el nuevo récord de mayores ventas de álbumes de K-Pop en la primera semana en tan solo un día. Seventen también se convirtió en el único artista de K-Pop en vender más de 3 millones de álbumes el primer día. Antes del lanzamiento del álbum, alcanzaron 4,64 millones de preventas, la mayor cantidad en toda la historia del K-Pop. Con FML, Seventen ofrece dos sencillos principales, FCK My Life y Super. Por primera vez desde su debut. El líder del grupo, S-Coops, dice, Nuestro nuevo álbum contiene tanto la música que queremos presentar como los mensajes que queremos transmitir. Hablando sobre estas dos pistas contrastantes que destacan, tanto su estatus como iconos del K-Pop y como compañeros para sus fans y sus oyentes. En un cambio de ritmo, Super es un sencillo diseñado para la pista de baile acompañado de un video cinemático. Los miembros y los más de 200 bailarines que aparecen en el video musical hacen énfasis en la importancia de unirse como uno solo al ofrecer una coreografía compleja y poderosa de una escala nunca antes vista. Además de los sencillos principales, el álbum incluye las canciones por Unidad Vire, Hip Hop Unit, I Don't Understand Butty Lubu, Performance Unit, y Dust, Vocal Unit, así como otra canción con el grupo completo titulada April Sower, encargada de cerrar el álbum. Sigue a C20 en redes sociales.